El mobiliario del cafecito de la mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial, Las Misiones. Mire, si usted quiere una sala como esta, bueno pues ahí la tiene, es una sala de color blanco, una sala, pues mire, ahí está, ahí está. ¿Le gustaría una salita como esta o le gustaría a lo mejor otro estilo? A lo mejor le gustaría algún otro adorno para su hogar, para su sala, para su comedor, para su baño, su cocina. O sea, qué sé yo, lo que usted quiere, que ya le quiere dar a lo mejor un cambio, ¿verdad? A su hogar, entonces vaya ahí con los expertos de Liverpool. De hecho, este mobiliario, pues como lo está viendo ahí, es gracias a Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. Y bueno, en este momento vámonos con nuestra compañera Alejandra Durán, a ver qué nos tiene, mija, qué nos tienes. Sin Époli, Las Misiones Ciudad Juárez cuenta con la increíble sala Junior, la única sala de su tipo en toda Latinoamérica. Diseñada exclusivamente para que los niños se diviertan mientras ven una película. Cuentan con un tobogán, área de juegos, alberca de pelotas, puffs y camastro. Nunca imaginarías que un lugar así de divertido es una sala de cine. Además, cuenta con la mejor tecnología en audio y video para que disfruten los mejores estrenos. Sala Junior de Cinépolis es más que una sala de cine.